Promoviendo Perú, Promoviendo Perú Esta semana es una semana movida, llegamos a Resumen Semanal, me voy a la oficina y regreso. Amigos, llegamos a la última sección de nuestro programa, el Resumen Semanal. ¿Qué hay de nuevo esta semana? ¿Qué hay de importante esta semana? Bueno, varias cosas. La primera es que durante la semana hemos seguido teniendo subidas y bajadas, incertidumbres, rumores. Es impresionante ver cómo está afectando esta, digamos, sub y baja de las informaciones, los miedos, las incertidumbres, las tranquilidades, en fin. Se dijo también que septiembre había sido muy malo. Bueno, nuestra perspectiva, lo dijimos las semanas pasadas y lo queremos volver a señalar esta semana porque mucha gente nos ha comentado. Señores, el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre, van a ser muy buenos. Muy buenos comparativamente con julio, agosto y septiembre. Es decir, el tercer trimestre del año ha sido el peor de nuestro punto de vista en cuanto a ventas, en cuanto a actividad productiva. Y el último trimestre va a subir significativamente. Eso, que quede bien claro, tenemos cualquier cantidad de indicadores que así nos lo señalan. Ya estamos en noviembre, además. O sea, ya pasó octubre. Todavía no han salido las cifras oficiales, pero van a ver ustedes que es así. Y todo el mundo lo ha sentido y todo el mundo lo siente. Y todo el mundo sabe que sus ventas se están subiendo en noviembre también. O sea, el tema de las vacas flacas, señor, no estamos en un periodo total de vacas flacas, ni mucho menos. Hay que hacer las cosas bien. Los efectos de las medidas económicas no son inmediatos. Se bajó el encaje bien bajado. Se ha bajado la tasa de interés bien bajada. Pero eso, pues, toma sus semanas para generar los efectos positivos que todos esperamos que generen. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco es inmediato. No es que muevo el switch, prendo la luz, pago la luz. No, así no funciona la macroeconomía. Ahora, un dato que sí es muy importante. La nueva, porque probablemente no habrá dudas de que sale elegida, la nueva presidenta de la Reserva Federal, la señora Janet Yellen, ya se pronunció, y se ha pronunciado a mitad de semana. Y ha dicho claramente que ella va a continuar con el estímulo monetario. Apenas ella declaró eso, todas las cifras y todas las tendencias se reajustaron. Ella es, hoy día, no se olvide usted de eso, amigo, hoy día es la vicepresidenta de la Reserva Federal, que es la que viene inyectando e impulsando la economía americana. Ella va a pasar de ser vicepresidenta a ser presidenta. Y ya declaró que ella cree firmemente, por más que se dijo que no era así, que ella cree firmemente en que se debe continuar con el impulso fiscal. ¿De acuerdo? Y por lo menos hasta marzo eso no va a cambiar. Eso que quede bien claro. Hay que dejar los rumores de incertidumbre y los temores que a veces llegan de los cables internacionales con atrasos o repetidos o mal explicados. La señora ha dicho claramente que ella va a continuar. Inclusive ya hay analistas que dicen que durante todo el 2014 va a continuar el impulso monetario. Ahí sí yo me atrevería a decir no creo que tanto. Pero hasta marzo muy probable no haya duda de que eso ocurra. Por lo tanto va a haber liquidez en abundancia en dólares. Primera cosa importante. Muchos con miedo fueron a comprar dólares y hicieron el último pequeño hipo hacia arriba de la semana pasada. Pero qué coincidencia. Habló la señora Yellen y el día siguiente el tipo de cambio del Perú comenzó a bajar un poquito. O sea que más sensible no puede ser el tema. Hipersensible. Está todo el mundo con la piel demasiado sensibilizada con ese tipo de variables. Hay que tomar las cosas con calma. Definitivamente. Ahora, otro elemento importante. La bolsa. Sigue todo el mundo desesperado preguntando qué va a pasar con la bolsa. Señores, la bolsa de Wall Street viene subiendo. Viene subiendo fuerte. La bolsa de Lima es la que viene cayendo. Y va a seguir cayendo porque se están recomponiendo las carteras. Tómelo con calma. Las AFPs han salido de mineras y por eso ha habido mucha venta y por eso están bajas. Pero hay gente comprando porque sabe que van a subir de nuevo. ¿De acuerdo? Así que no se desespere por favor. La angustia no es el mejor de los asesores. ¿De acuerdo? Un dato interesante. Hay unos mercaditos que están portándose muy bien. Sobre todo para medianos productores. Bolivia. Ecuador. Colombia. Panamá. Enfoque sus ventas a esos mercados. Son mercados que están caminando muy pero muy bien para la exportación. Hay que diversificar exportaciones. Se nos ha caído Venezuela, por supuesto. Se cae Argentina. Pero hay estas otras alternativas. ¿De acuerdo amigos? La semana no ha sido una mala semana. Las cosas están más claras. El gobierno chino sigue anunciando que va a incentivar crecimiento. Por lo tanto, nuestra perspectiva del próximo año se mantiene optimista. Nos vemos la próxima semana. Ok amigos, llegamos al final del programa. Son 3 para las 7 de la noche. Les agradezco enormemente su presencia, su compañía, su estar con nosotros. Nos llena de entusiasmo. Y nuevamente agradeciendo a la Universidad San Juan Bautista y a Movistar por Negocios en Línea, por su apoyo, por estar siempre ahí apoyando a los que apoyan. Así es. Apoyándonos a nosotros, que nosotros los apoyamos a ustedes para que ustedes hagan negocio. Esa es nuestra filosofía, esa es nuestra idea y eso es Promoviendo Perú. Chau.